Buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en tu Samsung Galaxy S4 para eso entramos en reloj y aquí pulsamos en la cruz para poner una alarma nueva aquí elegimos la hora deseada y los minutos y aquí podemos también elegir los días en los que queremos que suene la alarma aquí podemos también activar o desactivar la opción de repetir semanalmente y podemos también cambiar que sea solo un sonido o sonido con vibración no solo vibración aquí podemos cambiar el tono de alarma a cambiar su volumen también podemos aquí establecer una alarma de ubicación hacerla repetirse también podemos activar la opción de alarma inteligente o podemos nombrarla y luego cuando terminamos con la creación pulsamos aquí en hecho y ya tenemos la alarma puesta para desactivarla pulsamos en este botón para activarla de nuevo pulsamos en el mismo botón y si quieres eliminarla totalmente de toda la lista de alarma hay que pulsar aquí y sujetarla y aquí tenemos la opción de editarla o eliminarla yo voy a eliminarla y ya no tenemos la alarma y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal